¡Hola! Y bienvenidos a la segunda unidad de Descubre el Español. Soy el señor Martínez. En esta semana vamos a aprender de qué color es tu ropa. Mi camisa es de colores. Mis zapatos son de colores. Mis pantalones de colores. Ana y su hermano Charlie continúan su viaje por Bolivia. Allí vamos a acompañar a su amiga Camila y a su mamá a comprar ropa de colores. La camisa azul de Camila está rota. Por eso su mamá va a ir con ella a una tienda de ropa para comprarle una camisa verde. Mamá y yo vamos a la tienda de ropa. Mamá me compra una camisa de color verde. Mamá también me compra un pantalón de color amarillo. Aprovechando que Camila y su mamá van a comprar ropa, vamos a recordar qué preguntamos para saber el color de ropa de nuestros amigos. ¿De qué color es tu ropa? ¿Por qué van Camila y su mamá a la tienda de ropa? Van a la tienda de ropa a comprar una camisa nueva. ¿Qué compra la mamá de Camila? Una camisa verde y un pantalón amarillo. En Bolivia, los niños se visten con ropa de colores cuando celebran el carnaval. Otros niños bolivianos y sus padres se visten como las personas en los Estados Unidos, pero muchos prefieren usar ropa típica como el poncho. A todos nos gusta ir de compras. Vamos a repasar los números y el nombre de la ropa que usamos. Una camisa. Dos faldas. Tres pantalones. Cuatro vestidos. ¿Y quién compró medias? Bueno, ya que las tenemos, vamos a repasar todas las vocales y el nombre de los colores con estas medias. Tres, azul, rojo, amarillo, verde, negro, blanco. ¿Se divirtieron en la tienda de ropa? Espero que sí. Antes de terminar, vamos a repasar lo que aprendimos hoy. Ahora sabemos que la ropa tiene diferentes colores. Y si quieres saber de qué color es la ropa de tu amigo, preguntas, ¿de qué color es tu ropa? También aprendimos a contar del 1 al 4 y los nombres de la ropa que compramos. Vamos a repasar las vocales. Y por último, vamos a repasar los colores. ¡Azul! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Negro! ¡Blanco! ¡Qué divertido! La próxima vez que vayas a una tienda de ropa, puedes comprar ropa de muchos colores. Esto es todo por hoy. No olviden repasar las lecciones anteriores y practicar el español cuando vayan a comprar ropa. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.